tenemos una obra de arte tenemos a la capilla sextina ustedes lo han pedido amigos por demanda popular el día de hoy vamos a estar reaccionando a coreano inmuebles anteriormente ya lo habíamos hecho pero fue a coreano blogs tal vez reaccionamos a su casa por aquí donde estoy señalando les dejo el link por si quieren ir a ver el house tour de coreano inmuebles coreano blogs este muchacho este joven que se dedica a vender propiedades super lujosas la verdad hasta ahora he visto muy pocos de sus vídeos se nota que es un muy buen sujeto el que más me ha gustado fue el del house tour por supuesto al que reaccionamos acá pero hoy vamos a reaccionar al más popular de su canal coreano inmuebles una casa o una mansión aparentemente de 215 millones de pesos mexicanos casi unos 10 millones de dólares casi no alcanza a ser 10 millones de dólares pero casi que en pesos colombianos vienen siendo unos 36 mil millones de pesos colombianos es decir que digamos que este muchacho esté comisionando un 4% de lo que vale cada propiedad no no necesariamente es eso no sé cómo funciona la finca raíz en méxico pero pongámosle que sea un un 2% de lo que vale cada propiedad pues estaría embolsillando 200 mil dólares en caso tal de vender esta propiedad de esta casa está lujosísima casa por lo que suena vamos a ver qué tal dice que es en bosque de lomas no sé dónde es eso pongamos un mapa en pantalla ahora mismo a ver dónde queda pero no alargo más esta introducción si quieren ver casas de famosos hagan clic por acá y empecemos a ver este vídeo hola sean muy bienvenidos a coreano inmuebles oigan las casas gracias coreano gracias como dulces me gusta la personalidad este tipo de semana si sabe cómo vender sus propiedades están viendo como dulces güey les voy a mostrar una casa que está a la venta empecemos con el recorrido es la casa más preciosa que vamos a ver en todas nuestras vidas yo creo de verdad qué tal el carro dónde está más qué tal esto amigos qué tal esta propiedad bueno empezando con la vista de la casa por fuera tenemos estacionamiento en total para 18 coches en este estacionamiento cabe unos 18 18 y me imagino que 18 como cómodamente si de pronto se apeñizcan a lo mejor caben más y por allá cabe otros 8 vamos a ver por allá también oigan y esta casa nos recibe con un portón de hierro forjado y también con detalles de bronce qué bonito vamos a entrar tenemos acá una segunda puerta también con detalles de vitrales de semana ola toda velocidad para que nos entre luz natural vamos a abrir nos va a recibir un garage también para los ocho coches que les había mencionado acompáñenme igual que a vistazo no les cuento un poquito igual igual este man recuerdo del vídeo anterior que lo que más dice es guau toda la casa tenemos dos casas en una de hecho tenemos 1800 metros cuadrados de terreno 2500 metros de construcción o sea 2500 de construcción otra casa por allá abajo que les vamos a mostrar eso bajo el vídeo es muy grande para ocho coches fijémonos un poquito en la arquitectura por fuera muy muy bonita de hecho no es nada comparación a lo que vamos a ver por acá adentro la verdad por fuera no está muy sorprendente obviamente es muy grande no estoy diciendo que no lo sea pero por fuera así que se vea como lo más espectacular de la vida no no me parece pero pues ya ya vimos unas imágenes del interior y guau coreano inmuebles hemos grabado muchísimas casas muy grandes y padres pero esta entrada es la que más me dejó con la boca abierta sin poder decir nada porque está impresionante a compáñenme a ver vamos a ver y ya estamos acá dentro vean esto demos una vueltita por favor qué hermoso nos recibe placas gigantes de mármol de diferentes piedras de diferentes colores por cuestiones de decoración o sea está padrísimo qué trabajo no me fascina ese interior claro es muy lujoso pero es lo que he dicho en muchos vídeos para quienes sean nuevos por acá este es un canal en el que comentamos propiedades que hay muchas casas muchas de estas mansiones que claro son el lujo así de la vida con lo que mucha gente sueña y que la mayoría de nosotros no va a alcanzar a conocer en su vida pero no por el hecho de que sea un lujo significa que sea hogareño o sea digamos hace unos días vimos la mansión de kendall jenner o la de maluma que como les dije les dejo por acá para que vayan a ver las mansiones de famosos o la de jay balvin que son casas que de pronto se sienten un poco más hogareñas que dan ganas de vivir ahí así sean súper lujosas como que dan esa sensación estas ya tan rimbombantes están tan lujosas como tan extremas de pronto se alejan más como de la realidad de algo con lo que uno se pueda relacionar y por ende posiblemente yo viviendo en un sitio así me sentiría incómodo no por lo grande sino como por lo deslumbrante que es todo uno me sentiría como jeje donde estoy color son finas láminas de oro que le han pegado acá todo lo que ven acá es oro de 24 kilates eso me haría sentir más incómodo un mural y está muy 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 bonito wow muy impresionante y pues bueno la realidad los vitrales son un buen detalle pero no nos dio tiempo de ver toda la casa entonces realmente vamos a estar explorando la casa ustedes y yo juntos ese es un cuarto creo que es mi favorito empecemos con eso vamos a verlo empecemos con eso muy muy bonitos tenemos hierro forjado por todos lados con detalles de semana en verdad a todas como tenemos esto tenemos esto tenemos esto no es que esté mal sino que en verdad es como wey demasiada información un poquito un descanso por favor excelentes el cuarto que yo les digo es este pero antes de entrar fijémonos en las pinturas cuando uno se muda de acá no se puede llevar las pinturas porque están pintadas a la pared ustedes vamos a entrar a mi cuarto favorito es yo tampoco estudio nos vamos a sentar acá a trabajar todo esto está impresionante muy bonito pero yo yo me sentiría incómodo con esa oficina es que es demasiado es demasiado perdón si pauso mucho el vídeo les dejo el vídeo original se los dejo en la descripción por si quieren verlo sin mi comentario pero es que vean es demasiado o sea es muy bonito pero es que es como si uno viviera en un museo en el palacio de versalles que se yo es como demasiado sobre todo así solo una familia va a estar ahí obviamente ese es ese espacio particularmente que estamos viendo en pantalla es uno que está pensado para entretener para recibir muchísimos invitados pero y luego de que se van todos esos invitados que hay que pensar en eso también los vitrales y además los candiles que han traído de europa o sea es la vista más increíble de cualquier oficina que alguien ha tenido creo que hay mejores vistas no empecemos con una de las seis habitaciones que tienen acá yo la verdad no sé cuál es la principal ya me confundí en una de las seis habitaciones si es la principal tenemos acá un cuarto bastante grande con muebles muy muy bonitos sí porque es realmente frío demasiado ostentoso demasiado rimbombante demasiado rococo para él tenemos vitrales con luz natural y pues bueno es un cuarto muy 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 grande para guardar ropa zapatos corbatas lo que sea une hasta el baño acompáñenme por favor vamos a ver el baño exquisito se siente súper súper abierto eso sí me gusta un poco más el baño es un poco más minimalista claro es grande super lujoso pero un poco más habitable no sé cómo decirlo pero nosotros le decimos orinal 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 que parece como de diseñador yo creo muy 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 bonito en el centro de todo este baño decorado con mármol todo es blanco y se siente muy 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 abierto el espacio tenemos la regadera con una ventana o sea te llega aire fresco eso es verdad eso está chévere ese baño es como lo que más me gusta hasta ahora pero continuamos viendo démosle una oportunidad a esta lujosísima mansión ahora sí vamos a regresarnos por acá también a esta la oficina que visitamos al principio y si nos damos el recorrido para acá cuántos años tendrá de construida también se ve como una mansión antigua por toda la casa tenemos otro cuarto por acá dos cuartos de hecho vamos a entrar a esta primero me imagino que cada uno con su walk-in closet y también con su baño si todo es como el cuarto de la princesa o del príncipe baño vestidor de muy buen tamaño si tienes hijas o hijos cada uno podría ocupar uno de estos cuartos ya no voy a visitar el otro cuarto que está al lado porque está igual esta casa es increíble porque tienes amenidades dentro de la casa puedes jugar golf puedes jugar squash está que tengo 18 años de golf en mi casa disculpa claro que sí para una torre de departamento vamos a ir a jugar un poquito de golf ahí abajo a ver cómo nos va yo creo que este es el piso más arriba más alto de toda la casa tenemos acá un family con una tele bastante grande guau cuántos pisos tiene como así como que el cuarto de los papás están acá y de los niños están acá qué tan poco cómodas se ven esas sillas o sea obvio se ven elegantísimas van con el diseño de la casa pero qué tan incómodas se ven se ven que cada vez que uno medio se acomoda va a sonar como guau me gusta mucho los decoraciones acá de los espejos se hace que el espacio se sienta apreciamos un poco la sala principal que tenemos acá de muy buen tamaño con mucha luz natural tenemos sacado una máquina de calefacción que parece que tuvieras ahí tu fueguito pero no es es que todo todo parece una decoración sean cómodos o no todo todo parece como de no tocar como de deja mi casa quieta y no toques nada estamos muy cómodos de hecho toda esta casa pueden negociarlo para que se los entregue amueblado o sea está padrísimo la decoración me gusta mucho al rato vamos a salir por el jardín acá tenemos el comedor de 12 plazas también tenemos un acuario el dueño no puso las máquinas del acuario casi no los puso en un piso de ahí abajo para que no hiciera ruido acá en la sala cuando está con sus amigos familia el vidrio será verdoso o está algo sucio el acuario esmerilados para que entre luz natural pero que no se vea lo que está detrás del vitral muy muy bonito muy bonita decoración que nos está escondiendo ese vitral que yo creo que es el espacio más bonito de la casa yo siento igual que bonito espacio igual como un salón de juntas no de fiestas yo diría que es más de juntas de juntas es como un espacio de baile para bailar bales o sea todos estos muebles fueron creados hace como 400 años desde los años 1600 si no parece que sean tan viejos si unos 100 años cuando mucho pero no está afinado no está afinado yo tampoco lo estoy no más no más creado como que el sonido rebota muy muy bien suena muy bien en este lugar y yo creo que cabe mencionar que tenemos placas completas de mármol todo bien pulido y vean esto wow o sea te sientas acá y recibes a tener tu junta algún día yo tendré una sala de juntas así muy padres para recibir aquí a mis invitados para tener la junta y la bandera de méxico atrás mucho más alto que la sillas de los invitados vayamos a tomar un poco de aire fresco antes de hacer el recorrido si ostentoso ostentoso pero yo creo que vale mucho la pena que les muestre el jardín tenemos por acá un asador de gas muy importante para mí personalmente se me hace muy importante tenemos acá un lugar para comer con nuestros amigos tenemos ese espacio está muy grande yo creo que ha sido personas muy muy cómodamente para disfrutar un poco el ambiente acá afuera porque por estos lugares en donde nos encontramos hace mucho frío en las noches y en las mañanas entonces yo disfrutaría el jacuzzi en la noche con mis amigos con las burbujitas tenemos acá un espacio de un jardín tenemos estructuras acá abajo soportándolo porque estamos como en una barranca tenemos estructuras y además tenemos las amenidades rodeados por esa estructura que básicamente no se ven se los voy a mostrar de una vez acompáñenme y pues bueno vean aquí tenemos las escaleras para bajar se me olvidó comentarles que tenemos un ante comedor y una cocina acá en este piso y un bar mencionarlo por acá para que nos ubiquemos aquí tenemos el acuario el ante comedor está a nuestra derecha siento que es un espacio bastante familiar muy cómodo que está muy con pues o sea el espacio obviamente lo que digo quiero que entiendan que no estoy criticando la casa en el sentido de que es como está horrible esa casa no la casa no es vean lo absoluto simplemente no se ve como un espacio cómodo para vivir posiblemente para visitar sea como wow que increíble que chévere todo pero la idea de todo es que nos imaginemos vivir en un lugar así o sea que tampoco cómodas se ven esas sillas se ve que uno se tiene que sentar y ser como soy la persona más pulcra y educada del planeta no porque eso tenga algo de malo pero me generaría mucha incomodidad e intranquilidad vivir acá como puedo tocar esto no puedo tocarlo perdón por tantas pausas tenemos un espacio muy bonito vamos a pasar a la cocina la cocina está hermosa tenemos granito y por no no está mal no está mal de las que hemos visto no es mi favorita pero de fiesta hay que cocinar rápido tenemos una campana un extractor bastante potente no es fea estos refrigeradores son para cocinas o sea cocinas de restaurantes muy grandes muy pesados y son de la marca viking muy muy buena marca ahora si vamos a empezar con el recorrido de las amenidades es me emociona muchísimo jugar un poco de gol pues bueno vamos a bajar vamos a jugar gol y bueno bajando de las escaleras lo que nos recibe es un screen golf si no saben qué es esto con un proyector y tenemos sensores acá te ayudan a tirar mejor a ver tu postura y pues bueno más que todo a divertir con visa la cancha squash por lo que puedo ver pitas de gol no he jugado golf desde hace como 12 años nos encontramos acá enfrente de la torre eiffel vamos a tirar a ver qué tan lejos lleva de méxico a maris en segundos listo vamos a ver eso está muy padre porque vean esto la máquina viene incluida con la casa y vean lo que hace que no pasaste de la torre eiffel parincipiente o sea como tiraste si lo hiciste bien o no voy a tirar unas cuantas bolas para aprovechar aquí hacer un poco de ejercicio para estar jugando esta máquina chistosamente es de corea vale un millón de pesos todo este equipo y viene incluido en la casa y de hecho déjenme mostrarles acá tenemos para jugar squash un millón de pesos mexicanos no sé cuánto sea pero lo ponemos en pantalla ahora miles de dólares me imagino vamos a bajar vamos a bajar y bueno vamos a explorar más por las amenidades que tenemos por acá tenemos una ludoteca que vamos a ver al rato pero pasamos por el gimnasio vamos a salir por acá adelante por favor pasamos este hall en este gimnasio está bastante completo tenemos máquinas para cardio y para entrenar los músculos también todo está conectado acá en esta casa podemos pasar por la ludoteca por si acaso ese espacio está muy chévere por acá también vean esto qué feliz hubiera sido yo de niño jugar en esta alberquita de pelotita en el lado gigantesco por cierto no lo había notado antes por acá tenemos muñequitos vamos a bajar un piso espacio para unos niños la verdad está bien bueno por la cancha de squash oigan no sé si yo les había comentado cuánto cuesta hacer una cancha de squash y en mi puesto teníamos una cancha de squash así igualito y de hecho yo estoy notando que estas paredes son diferentes de hecho el dueño ha puesto paredes específicamente para que la pelota rebote mejor y puedas jugar tú con tus amigos para hacer trampa pues realmente es una cancha de squash en donde yo estaba todo y las pelotas no rebotaban como deberían tenemos un piso acá de madera también que es muy 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 fuerte y el squash por cierto es uno de los deportes tiene zapatos de suelo oscura en una cancha de squash eso no puede suceder no más no más tienes que correr de un lado a otro y es muy muy buen ejercicio muy divertido de hecho el señor dueño de la casa ha ganado campeonatos de squash y de muchas cosas tenemos un baño acá por si acaso necesitamos usarlos bueno pasen por favor adelante qué hermoso lugar esa es mi parte favorita a la casa de acá muy muy calientito el agua por cierto y acá acaben como unas seis personas tenemos una alberca climatizada 35 grados así es básicamente un jacuzzi en donde puedes nadar vamos a corroborar ese dato wow si está calientito riquísimo el agua después de hacer ejercicio te relajaría todo el cuerpo wow qué padre eso me encantó tenemos ahora cuánto cuesta el mantenimiento mensual de esta casa comprarla cuesta los 215 millones de pesos mexicanos pero mantenerla mensualmente cuánto costará debe costar sus suavemente bésame 10 mil dólares mensuales le pongo yo vista muy muy hermosa todo verde para que tus ojos disfruten mientras estás descansando también tenemos un sauna la entrada es por allá pero qué será esto a ver me da curiosidad aunque es como una bodega para guardar toallas podemos tenerlo ahí acompáñenme al sauna vamos a ver qué tal tenemos un sauna como si fuera una discoteca si se lo quieren cambiar si las luces de discoteca pero bueno tener el sauna piedras un buen tamaño yo creo que cabrían 34 personas cómodamente tenemos también un baño completo por si acaso nos queremos bañar tenemos la regadera a mi derecha un wc une con el cuarto de masaje ahorita vamos a pasar por allá porque como no podrías tener un cuarto de masaje cuando tienes una casa así de padre y especialmente después de claro yo creo que eso ayudaría mucho también tenemos una ventana acá en donde entra luz natural muy bien muy padre también tenemos calefacción obviamente la puerta que acabamos de abrir que une al baño completo wow qué bonito lugar por si acaso sus hijos invitan a sus amigos pueden jugar un poco de ping pong yo creo que estaría padre jugar un poco de ping pong acá los niños se divertirían tenemos una cocina muy grande para fiestas volteemos nuestras cabezas para reggaetonero tenemos a la capilla cigsina muy bonitos y todo parece como muy muy padre me imagino que todo eso dorado que vemos allá arriba son láminas de oro y mientras te estás relajando acá en la alberca de 35 grados pueden ver televisión las noticias netflix lo que gustes wow qué espacio tan bonito desde acá se ven la estructura de lo que está debajo del jardín estructuras muy muy fuertes por cualquier cosa temblores por ejemplo todo muy bien protegido hay saben que vamos acompáñenme por favor y vean esto al final del pasillo podemos ver una recámara extra para las visitas que por cierto tiene vista hacia donde está la alberca y el techo pintado wow qué hermoso lugar tenemos que hermoso lugar si no mal recuerdo acompáñenme por favor desde la tina cuando estás acá relajando ese baño está bien está bastante bien secreto a una esquina de la casa y oigan se acuerdan que les había dicho que esta casa era como dos casas en una y es que como tenemos un terreno tan amplio el dueño como recibía muchas visitas quiso hacer una casa extra para sus visitas desde ese baño podemos pasar quién será el dueño personas de méxico si saben coméntenlo podemos entrar a la casa apreciamos la casa por fuera por cierto es como de un nivel pero tenemos un sótano entonces acompáñenme tiene su propia cocina tres recámaras y además tiene su baño y vestidor todo todo acompáñenme por favor esta en sí la verdad si es una casa preciosa muy 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 bonita tenemos recámaras por acá vamos a entrar a una de ellas para que vean los acabados tenemos buenos espacios aquí para poner muebles camas tenemos un walk-in closet por acá también siento que es de muy buen tamaño especialmente cuando ese es una casa para ese walk-in closet es como del tamaño de este cuarto por acá y vean esto el baño está muy amplio tenemos acá lavabos para él y para ella wow muy impresionante este debe ser el principal tenemos acá la misma tina regadera nada fuera de lo usual y bueno qué impresionante para él y para ella por cierto toda la casa está climatizada igual que bonito por acá hace que la casa se sienta muy muy amplia de hecho es una casa de tres pisos empieza por acá arriba desde la entrada y esa es la de huéspedes cuánto costará sólo la casa de huéspedes interesante pues bueno vamos a seguir con el recorrido de la otra casa yo quiero pasar otra vez por el salón de juntas otra vez no sé me encanta ese espacio vamos a ver oigan y acá vamos a terminar el recorrido de la casa será es el dueño de la casa amigos personas de méxico si saben quién es esta persona quién es este sujeto comenten lo bueno amigos por lo pronto vamos a dejar hasta acá que van un par de minutos debido pero creo que hasta acá está bien creo que ya vimos todo lo necesario que tremenda señora casa ustedes qué opinan sigo con mi opinión es tremenda casa es un lugar muy bonito pero necesariamente un espacio habitable como está decorado de pronto lo hubiese sido en 1700 cuando todo el mundo vivía como ese estilo de vida pero siento que hoy en día las cosas son son distintas creo que hoy en día los lujos en los que piensa la gente son distintos no en tener oro en las paredes pero eso simplemente es mi opinión ustedes qué opinan les gustó vivirían acá se sentirían en cómo se sentirían cómo se sentirían como los reyes del mundo o se sentirían como yo que me sentiría como una hormiguita como dije dónde estoy es todo por hoy amigos gracias por ver este vídeo nos vemos en la próxima cuídense chao